Este soldado tuvo misericordia, se dice que este hombre cometió el error más grande de la historia, aunque obviamente no lo sabía. Henry Tandy fue un soldado británico que luchó en la Primera Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra, Tandy se convirtió en el soldado en recibir las más altas condecoraciones británicas, entre ellas la Cruz Victoria. Sin embargo, un incidente que se le atribuye a Tandy es que en una de las batallas con el bando enemigo habría tenido lugar en un pueblo francés el 28 de septiembre de 1918. Henry Tandy servía en una trinchera en el quinto regimiento. Aquel día tuvo en la mira a un soldado alemán herido y cansado, a tal punto que no intentó huir del rifle que lo apuntaba. Por ello, decidió no dispararle y perdonarle la vida mientras el soldado enemigo asintió con la cabeza y se marchó lentamente. Este soldado, por lo pronto sería. Adolfo Hitler. La misericordia de Henry Tandy, como la misericordia de un hombre cambió el curso de la historia, Henry Tandy se apoyó contra la pared de tierra endurecida de la trinchera que se había convertido en su hogar, su seguridad y su único consuelo de la ferocidad de una guerra que lo había golpeado a él ya sus compañeros de tropa durante semanas. Su cuerpo estaba dolorido, su uniforme una vez Pristino estaba destrozado, mojado y cubierto con una mezcla de sangre, sudor y el tipo de suciedad que no necesita explicación. Era algo de lo que alguna vez se había enorgullecido tanto. Era una señal de su lealtad y amor infinito por su rey y el país en el que nació y juró defender. Sin embargo, en este momento, no hizo nada más que ofrecer poca protección contra el aire frío de la tarde que barría desde la tierra de nadie trayendo consigo el olor rancio y enfermizo de cuerpos demacrados quemando el poco músculo que les quedaba como combustible, excrementos humanos y muerte. Demasiados, esta sería la verdadera definición del infierno en la tierra. Un lugar donde el dolor y el miedo corrían salvajes. Un lugar donde matar y ser más salvaje que tu enemigo era la única forma de pasar el día. Pero con las armas ahora en silencio, la luna llena iluminando un cielo nocturno despejado y los suaves ronquidos de sus camaradas surgiendo de sus pies, Henry se sintió abrumado por una extraña sensación de calma. Se desabrochó el bolsillo superior de la chaqueta y sacó la caja de cigarrillos abollada, maltratada y ligeramente oxidada que había sido un regalo de su madre el día que zarpó para cumplir con su deber. Lo desabrochó, agarró el último cigarrillo y empezó a darle vueltas entre los dedos. Henry había estado guardando esto para una ocasión especial. En verdad, lo había estado guardando para su viaje a casa. Pero el sueño del hogar comenzaba a desvanecerse lentamente de su mente. Como la belleza de un arcoiris fresco y nítido que trae consigo esperanza y alegría solo para disiparse lentamente a través del cielo abierto y ser rápidamente olvidado. Ahora, en este único momento de paz, Henry pensó que la idea de un hogar era más remota que nunca y decidió que acababa de encontrar su nueva ocasión especial. Se llevó el cigarrillo encendido a la boca e inhaló profundamente. Hacía al menos una semana desde la última vez que había saboreado la experiencia de una buena fumada. Agregue a eso la falta de comida y el mínimo de sueño y no era de extrañar que su cabeza diera vueltas un poco a medida que sus pulmones expandían y caían con cada calada. Henry cerró los ojos y sintió un calor subir de su dolor devastado, pie podrido a través de todo su cuerpo. En este momento, en este mismo momento, el infierno no estaba en su mente. Cuando terminó el cigarrillo y arrojó la colilla al cielo, algo llamó su atención y su enfoque cambió rápidamente. ¿Fue un sonido inusual? ¿O fue un movimiento fuera de lugar? Por alguna razón, los instintos de Henry se habían activado. Una oleada de adrenalina había destruido ese breve momento de serenidad y lentamente se agachó para agarrar su rifle antes de mirar hacia el campo de batalla. Una sombra había aparecido en lo profundo de la noche. Detrás del alambre de púa sembrado con el contorno borroso de los cadáveres y entre los escombros de la guerra iluminados por el centelleo de las estrellas. Henry levantó su arma y la amartilló lista para disparar. Matar no era algo nuevo. Matar era algo que se esperaba de él. Matar era algo en lo que realmente se había vuelto bueno. Sin embargo, a pesar de que el aire fresco de la noche jugaba con su cabello despeinado y su barba desaliñada, las gotas de sudor comenzaron a gotear lentamente por su nariz. Levantó el brazo y se secó la frente con la manga sucia y apuntó mientras la sombra tropezaba y se tambaleaba a través del espeso barro. ¿Estaba herido? ¿Estaba armado? ¿Era uno de los suyos? ¿O era el enemigo? Los pensamientos de Henry comenzaron a dar vueltas incoherentes y el corazón le latía con fuerza contra las costillas. A medida que la figura se acercaba, pudo verlo luchando con una bolsa grande. La sombra se detuvo por un momento cambiándola de un hombro al otro. Henry simplemente esperó, quería estar seguro de su próximo movimiento. A medida que la aparición comenzó a tomar una forma adecuada, estaba seguro de que era un soldado alemán, un tipo malo, un hombre que le dispararía primero si tuviera la oportunidad. El maligno flagelo del mundo que debe ser derrotado. Pero también era un hombre, un hermano, un hijo y un esposo. Tenía amigos, reía, lloraba y deseaba volver a casa tanto como Henry. Un hombre que le dispararía primero si tuviera la oportunidad. El hombre estaba a menos de 10 metros cuando se detuvo y miró hacia arriba sintiendo finalmente que estaba siendo observado. Henry pudo ver el miedo invadir su rostro cuando sus ojos se encontraron. Su corazón se aceleró. Su dedo del gatillo se tensó y el tiempo se detuvo. Apuntó el arma directamente al pecho del hombre que dejó caer su bolso a sus pies y levantó los brazos como un gesto resignado de lo inevitable. Henry suspiró y se humedeció los labios secos y agrietados cuando lo invadió una sensación de lástima y misericordia. Lentamente miró a izquierda y derecha para ver si alguno de sus compañeros soldados se había despertado por la situación actual. Pero mientras los ronquidos y gruñidos del sueño profundo seguían aumentando a su alrededor, simplemente bajó su arma al suelo y sonrió. Por un momento, el hombre frente a él se congeló, totalmente inseguro de lo que estaba sucediendo. Estaban mirándose profundamente en el alma del otro antes de que él le devolviera la sonrisa con una sonrisa satisfecha al darse cuenta de que acababa de escapar de lo que parecía una muerte segura y corrió de regreso a la noche. Henry saltó rápidamente de la seguridad de su trinchera para recuperar la bolsa que había dejado con la esperanza de que pudiera contener algún tipo de obsequio, como comida extra o cigarrillos. Lo llevó de vuelta a su puesto y desabrochó el bolsillo superior. Bote. Lo primero que encontró fue una pitillera brillante. Después de abrirlo y transferir su contenido al suyo, notó un nombre grabado en la esquina inferior derecha, que decía a Hitler. Henry arrojó el estuche a tierra de nadie, tomó otro cigarrillo, lo encendió e inhaló profundamente una vez más con la esperanza de volver a su glorioso momento de paz. El verdadero héroe de la Primera Guerra Mundial Henry Tandey, quien tuvo un encuentro con Adolf Hitler en 1918. El verdaderoendencia de la Nomad nuestra Bernadilla Nobana Amén. MarOkay. es Asiismo Gracias por ver el video.